¿Qué opinión le merece? La ley del presupuesto donde se proyecta, se planifica las acciones en que se van a transcurrir desde el año 2022. Dicho sea de paso, también aprovecho del contexto nacional, sabemos que las provincias dependen de los recursos nacionales. Tenemos una ley de coparticipación que en algún momento se tiene que debatir, pero hasta tanto como riojanos nosotros venimos a plantear lo que legítimamente nos corresponde. Ese punto de coparticipación que se arrebató a la provincia de La Rioja, junto a la provincia argentina que es Buenos Aires, del punto de coparticipación. Y por lo tanto nosotros necesitamos ese equivalente para poder desarrollarnos en este contexto que vivimos. Le pido una grajea respecto de lo que acaba de reflexionar. Usted, gobernador, diputado, ¿cómo está leyendo esa posibilidad? ¿Qué les pasa a los argentinos que no podemos dar con esa discusión que decían toda la gente del interior? Soy del interior. Seguro, mire, los argentinos nos debemos a la discusión de la ley de coparticipación. ¿Cuál es? Y lógicamente tenemos que discutir primero cuál es el porcentaje de la coparticipación primaria. Es decir, con qué se queda la nación y qué recursos son para las provincias distribuidas. Y en ese marco tenemos que ver que somos una provincia, somos un país federal, si bien es cierto eso dice la Constitución, pero durante muchos años llevó mucha grieta. Para mí la única grieta que existe es si seguimos siendo un país unitario o seguimos siendo un país federal. En ese sentido, los federales que somos, bajo la impronta de Facundo, Quiroga, de Chacho Peñalosa, de Victoria Romero, y de tantos hombres y mujeres que lucharon por la Argentina más justa, necesitamos que se dé un marco para que se discuta una nueva ley de coparticipación. Bien. Ahora, diputado, retomando el punto anterior respecto de lo que el ministro ha propuesto, ¿qué es lo que les satisfica y qué cree que se debe reforzar? Bueno, mire, nosotros creemos que el marco de obra pública es ambicioso. Por eso también tenemos que consentir que en definitiva sea más armónico, por ejemplo, el transporte que en este momento se está ahora disponiendo el ministro, también se hace necesario tener una política de distribución más equitativa para las provincias. Creemos que hoy el gobierno va a contar con una herramienta fundamental, esperamos también de la oposición que se siente, del debate necesario, pero también internamente tenemos que decir que necesitamos que nuestro gobierno tenga una visión mucho más federal de la que venimos sosteniendo hasta el momento. En el marco de lo que fue de carácter complementario a aquella legislación que tiene por finalidad, a ver, favorecer las economías regionales, algo que es muy sentido para quienes viven en el interior, ¿qué se encuentra con la propuesta del ministro de transporte? Porque sabemos que vale lo mismo, a ver, 50 toneles de aceitunas de La Rioja a Buenos Aires que a Buenos Aires A. Totalmente, yo me alegra su pregunta porque justamente nosotros tenemos que hablar de armonizar este país. No hay nada más injusto que distribuir iguales que a los que somos desiguales. Pero no somos desiguales porque seamos de segunda o de tercera, somos desiguales porque vivimos a distancia desiguales. No es lo mismo producir a 80, 100 kilómetros del puerto que producir a 1.200, 1.300. Entonces está el kilómetro muerto, la distancia, el cuanto del transporte, etc. Para ese sentido nosotros como riojanos, y esto lo hablo en nombre de todos los riojanos y en nombre riojanas, también lo que es el norte del país, nosotros tenemos que buscar la integración a lo que se llama el corredor ferroviario, bioseano, que es algo que le va a beneficiar a todo el país. Así como el mundo, el centro de comercialización que tenía en el siglo XIX era el mar Mediterráneo, lo fue en el XX el Atlántico. Indefectiblemente como argentinos, como argentinas, tenemos que buscar la salida del Pacífico. Y en ese sentido, entre la rio Cacatamaca tenemos lo que es el corredor ferroviario, que es una obra que tendría que ser prioridad para que la Argentina pueda integrarse a lo que es el mercado oriental y de esa manera significar el desarrollo productivo sustentable para la Argentina. ¿Lo ve el ministro, lo está escuchando, lo ve orientado en ese sentido, encaminado? Bueno, venimos hablando, nosotros tenemos el proyecto listo, este año vamos a intensificar con esa propuesta y creo que hay 14 gobernadores de la Argentina que hoy están viendo esto con gran agrado y con una posibilidad para podernos desarrollar como país. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Gracias.